Una vez más, traten de impresionarme. Quisiera que pudieran. ¡Música! ¡Acción! ¿Llegaste a el Tipton? ¡Te vas a divertir! ¡Te esperamos en la cena! ¡Todos estarán aquí! Cuando llegues al... 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 ¡Es tu nombre! ¡Ah! Cuando llegues al... London. ¡Tu apellido! Bueno, perdón. Es que todo es tan confuso. Palabras, música, danza. ¡Es sencillo! Pues si es tan sencillo, inténtalo. ¡Claro que lo haré! ¿Música? ¿Llegaste a el Tipton? ¡Te vas a divertir! ¡Te esperamos en la cena! ¡Todos estarán aquí! Cuando llegues al Tipton... te vas a sentir muy bien. Cuando llegues al Tipton... te trataremos muy bien. Porque es así... y tú aquí... la estrella siempre serás. Porque el Tipton... es tu... nuevo hogar. El Tipton... hoy es tu... nuevo hogar. ¡Hey! ¡Fabuloso! ¡Eso fue estupendo! Por favor, dime que había película en la cámara. Lo haría, pero te mentiría. Usamos toda la película en la heredera desafinada. ¡Te despido! London, también a ti. ¡Espera! ¿Ya se le olvidó quién soy? No, y según veo, a ti también. ¡Mi padre no va a tolerarlo! ¿Verdad? Es él. ¡Hola! Ajá. 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 No canto. Te contrato a ti. De todos modos iba a renunciar. Nadie se burla del London... ¡Tipton! Ya lo sé. Hice una pausa para efecto dramático. ¡Traidor! ¡Hop! ¡Hop!